El 47% de la población española entrará mañana en la fase 2, también Navarra, pero ¿tenemos claro qué significa esto? Se podrá circular por la comunidad foral ya sin límite de municipio ni de horario en grupos máximos de 15 personas, pero manteniendo todavía la distancia social y las medidas de higiene. No hay límite de personas si se trata de convivientes. Las personas de hasta 70 años podrán realizar actividad física no profesional en cualquier franja horaria, excepto entre las 10 y las 12 y las 7 y las 8 de la tarde. Los velatorios amplían el límite máximo de personas hasta las 25 al aire libre o 15 en espacios cerrados. Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere un 50% del aforo y podrán volver a celebrarse bodas. Podrán asistir un máximo de 100 personas en espacios al aire libre y 50 en espacios cerrados. Mañana también abrirán por dentro los bares y restaurantes. Se podrá consumir en mesa sin superar el aforo del 40%. Las terrazas se podrán usar al 50%. Se reabren los centros comerciales con un aforo máximo al 40% y podrá haber rebajas. Comenzará una reapertura escalonada de bibliotecas, museos y archivos del Gobierno de Navarra. Reanudan también su actividad los cines, teatros y auditorios sin superar un tercio del aforo permitido.